Ahí les va señores Traigo un buen consejo hoy Amigo que te pasa, estás llorando Seguro es por decenas de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que llanto y el desprecio de estos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial Sin ser un día especial lleva de sus dolores No importa si es la peor de las ingratas No importa si es la peor de las ingratas Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles